Nos salvó el pellejo Santiago en estos momentos. Gracias. No, nos salvó porque ya continuamos con eso. A ver, a ver, a ver. Ahí. Ahí entró a saber. Mira, Soraya preguntaba si venía con gafas. Está con gafas. ¿Ves? El tiempo real. Es tiempo real, ¿no? Oye, pero quisiera saber por qué nos señala y nos hace así. Es para que digan es tiempo real, no es una grabación. Claro. Es tiempo real. Pero ¿por qué nos hace así? Siguiendo 14 de febrero a las 15.52 de la tarde, Santiago Castro hace su entrada a Telepremier. Oigan, ni a mí me hicieron esa entrada. Dios mío, lindo. Tienes razón, Carolina, pero quiero saber por qué. Mira, él nos señala y nos hace así. ¿Será que nos viene a volar la cabeza el señor Santiago Castro? A mí no me la va a volar. A mí conmigo se lleva muy bien, déjame decirte. Contigo, contigo también. Sí, o sea, yo me llevo bien con él, no sé, él conmigo. Tú trabajaste con él. Por supuesto. Y yo conmigo también, pana. O sea, según yo, nos llegamos súper bien. O sea, para mí yo me voy a matar de risa teniéndola aquí. Yo también. Y nos vamos a librar de todo, nos vamos a lavar las manos como Poncho Pilato. Ok, todo va para él. Todo va para él. Señores, Santiago Castro, viene. Yo no puedo creer que Santiago Castro esté aquí, que mañana va a estar ya con nosotros aquí en Agárrate. Agárrate, se equipó, ya quisieras tú tener nuestro equipo. Ay, Dios mío, se lo ve guapísima. O sea, se lo ve guapísima. Oye, está como guapo Santiago, algo se echó en la barba. O sea, ya ahorita ya lo está viendo así como con otros ojitos. Déjate. Estoy preguntando con otros ojos como que se lo ve mejor. No, 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 no. ¿Por qué azufre? Porque el diablo huele a azufre. Ah, usted cree que Santiago Castro es el diablo, satanás. Es el diablo, la farándula, es satanás. ¿Qué hizo? A ver, déjame ver qué hace con el dedo Está guapo, míralo No vi muy bien qué hace ¿Qué hace? A ver qué Está aquí, está aquí Que viene por ti, viene por ti Por ti, viste Carolina Por Soraya lo ha de decir Una, una especial ¡Ay, el anillo que yo le di! Ah, es por ti Carolina Jaume ¿Me te das cuenta? No es por Soraya Yo se lo di Pero ese anillo es de una víbora ¿No? Sí, porque a él le gustaba ese anillo Entonces yo con mucho cariño Le gusta la víbora Le gustan las culebras, las anacondas ¿Qué? Me va a cortar la cabeza Córtame la cabeza Ahí vemos a Carolina entrando A la sala de jundas ¡Oh, mira! Mira esa reacción que tuvo con Carolina Me coge arriba ¿Pero qué te reclama Carolina? ¿Qué te reclama? Yo le estaba viendo los accesorios Es un tatuaje me estaba enseñando Un tatuaje Tanto abrazo, Caro Es que no nos veíamos hace tiempo Dice que ocho mil le ha costado el anillo Mentira ¿Ocho mil le ha costado el anillo? Otro anillo nuevo ¡Ah! Él le bebe A ver, ¿y qué te dice? ¿Me quiero quedar? Carolina, me voy a quedar ¿Por qué se ríen tanto? Cuéntanos un poco Estábamos riendo de un compañero Un compañero en el canal anterior ¿Ya? Que era defecioso Se ha hecho un nuevo tatuaje Míralo Huele rico, huele rico Se compró un perfume en el Duty Free Ok Dice que viene por ti ¿Por qué? ¿Yo qué le he hecho? Él quiere estar solo conmigo Pasa, Dios mío Ahí sí, mira Ya el programa Es puro veneno entre los dos Yo no sé Yo estaba bien tranquilita Se me dice en la mojigata A ti te dicen la mojigata ¿Y por qué te dicen así? Cuéntanos qué te dice Santiago Porque tú no nos estás contando Todo, mi querida Carolina No, te dijo que El anillo de culebra Que yo le di No lo había traído Que este es nuevo Ya Que había pedido el triple ¿Por qué señala el anillo? Porque No era el mismo anillo Que yo le había dado Ok Bueno, ahí estamos viendo Las imágenes Y me dice Que va a ganar más que yo Por primera vez Y eso le digo Y eso le dije Esto es imposible, mi amor Esas manos, Santiago Dios mío Antes de reencuentro Eso es imposible Jamás Va a suceder eso Me dice Que va a ser director De contenido Así que mira Pon tus guardas en remoto No, pero está bien Mira El sol sale El sol sale para todos Por supuesto que si se sentía De unirse Agárrate Pero la cara tuya El productor Que lo haga Porque siempre he dicho Que él hace un excelente trabajo Por supuesto que sí, mi cara Cuidado 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 La que te sorprende Soy yo Déjame decirte Cuidado No vayas a renunciar Como tú Me la jodas No me la jodas No me la jodas Con él Cuidado Te sorprendes Tú sabes los problemas Carolina Ahí está saludándose con gerencia Con Andrés Villalba Con Andrés Villalba Andrés está que no puede La emoción Dice la Jaume Santiago Juntos Dios santo Layo Mayra Mira Villalba No sabe Cómo irse ahorita Al caldero A buscar a la Soraya Ha de estar Que busco un caldero Más grande Soraya Por favor Contéstale el teléfono Andrés Que sin ti No tiene sentido Es que no puede A ver Tiene que estar Soraya aquí Es como Es como La sal y la pimienta La verdad es que yo Es como Es como el hot dog Con mayonesa Yo creo Creo que él viene Yo creo que viene A borrar cabeza Tú tuviste un problema Con Santiago No sé La verdad es que Falta tu encuentro con él Pues al parecer Si Dios quiere En este momento No meta Candela Usted Se da cuenta En este momento No Si Dios quiere Mañana Si Dios quiere Si Dios quiere Mañana Oye De verdad Que por la presencia De Santiago Yo voy a ser La única Que va a venir La única Sobreviviente Acaso Carolina Jaume En serio Vamos a ver Esperemos hasta el día De mañana Tres y cuarto Tiene usted que estar Conectadísimo Con nuestro programa Heir No No Es No